Avísale a todo tu grupo y que no pueden competir Algo eso nunca le tiro, pasa por la una y lo miro Te dije que no compraba esa mierda y con mala vio nunca me viro Como vos yo tengo una colección, pero uso mi preferido Y aunque pasa el tiempo siempre tengo nueve que el pa' dejarte sorprendido Quieren, me odian, me criben, me ignoran, me llaman, me lloran Que no ve la hora de quemar un creepy conmigo ¿Qué haces esta noche conmigo? ¿Quieres sentirse bendecido? Tengo agua venita pa' apagar el fuego que te convirtió en un demonio Y una habilidad que te nubla la mente, no sabes si ese amor es obvio Pero no sabía de locura y me conoció El más malo que no caía en la vida cayó Que me, que me prefieran, que me, que me prefieran Si supieran esa recha que no pueden competir Que me, que me prefieran, que me, que me prefieran Avísale a todos los grupos que no pueden competir Young Kings, baby Yo las prefiero como tú a mí me encanta Avísale a todos los grupos que no pueden competir Algo eso nunca le tiro Pasa por la una y lo miro Te dije que no compraba esa mierda y como él la dio nunca me viro Como vos yo tengo una colección Pero vos sos mi preferido Y aunque pasa el tiempo siempre tengo nueve que el pa' dejarte sorprendido Quieren, me odian, me criben, me ignoran, me llaman, me lloran Que no es la hora de quemar un creepy conmigo ¿Qué haces esta noche conmigo? ¿Quieres sentirse bendecido? Tengo a vos venitas pa' apagar el fuego que te convertí en un demonio Y una habilidad que te nubla la mente, no sabes si ese amor es obvio Pero no sabía de locura y me conoció El más malo que no caía en la mía cayó